En la Unidad de Salud Masculina del Servicio de Urología del Hospital Quirón Salud Sur disponemos de la mejor tecnología para realizar la cirugía de la fimosis, una patología que impide la retracción del prepucio de forma total o parcial con las molestias que esto conlleva. El dispositivo circúrer consta de una campana donde se introduce el lande para protegerlo durante la intervención y por encima de ésta es donde quedará el prepucio sobrante. Con el dispositivo circúrer se realiza la circuncisión en cinco minutos. Es un dispositivo que permite realizar de forma simultánea el corte y la sutura. La sutura se realiza con grapas metálicas de pequeño tamaño que se caen solas en el plazo de dos a tres semanas, obteniendo unos resultados estéticos muy favorables con una cicatriz prácticamente imperceptible. Los cuidados posoperatorios son muy básicos, con la ducha diaria y poniendo betadine en la herida es suficiente. Además la inflamación y el dolor en el posoperatorio es menor en comparación con la técnica clásica. También el tiempo de recuperación en los pacientes que se realizan la circuncisión con el dispositivo circúrer es menor, por lo que la vuelta a las actividades normales se realiza de forma más rápida.